Bueno, Marcelo, ¿qué te pareció el partido? ¿Te parece un resultado justo? No sé, a nosotros no nos sirve el empate. Pero bueno, no sé, veremos con el tiempo. Medio raro el campeonato y no tenemos medidas porque nunca lo jugamos así, así que esperemos ganar la próxima y listo, una lástima porque queríamos ganar para la gente. ¿Te parece que River hizo lo suficiente como para quedarse con la victoria? Lo buscamos, bueno, pero hay que hacer los goles. Sí, más en los clásicos puede pasar cualquier cosa. Tuvimos algunas situaciones, no las pudimos convertir y bueno, hay que seguir.